Hoy te vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad Y yo estoy consciente que solo a las olas ha sido fuerte pero el amor todo lo puede Te pido perdón, eres mi reina, eres mi dolor, yo soy aquí porque te amo Te pido perdón, eres mi reina, eres mi dolor, yo soy aquí porque te amo El amor se hace fuerte cuando uno perdona porque ama y quiere De este amor te lo pido, pues me muero por regresar contigo El amor se hace fuerte cuando uno perdona porque ama y quiere De este amor te lo pido, pues me muero por regresar contigo Te pido perdón, eres mi reina, eres mi dolor, yo soy aquí porque te amo Amo, te pido perdón, eres mi reina, eres mi dolor, yo soy aquí porque te amo Amo, la soledad y la tormenta en las noches, la vida sin ti no es igual Amo, te pido perdón, eres mi reina, eres mi dolor, yo soy aquí porque te amo Amo, te pido perdón, eres mi reina, eres mi dolor, yo soy aquí porque te amo Amo, te pido perdón, eres mi reina, 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 eres mi